Oye mami, sabes quien llego, los reyes de la timba, llego a Timbalay Salsa vitamina, es la que adivina, no hay party y fiesta, hasta que amanezca Salsa vitamina, es la que adivina, te pones a bailar hasta una china Yo no sé que es lo que tiene, que ya estoy agorotao, mira mami chapaca, vamos a seguirle enredao Tienes melao, y a mi me tiene enganchao, te lo dice Timbalay, que venimos acelerao Muchachita con salsa vitamina, no te preocupes mami, mira que solito tu camina Salsa vitamina, es la que adivina, no hay party y fiesta, hasta que amanezca Salsa vitamina, es la que adivina, no hay party y fiesta, hasta que amanezca Sabe, sabe, si no sabe cantidad, salsa vitamina, es la que tiene voltajea Pero no pares mami, acá mira no me frenes Salsa vitamina, es lo que te mantiene, arrebatas, enredas, sofocas Y todo el mundo sabe que aquí no hay más nada, mira Salsa vitamina, es la que adivina, no hay party y fiesta, hasta que amanezca Salsa vitamina, es la que adivina